Y Boon Montero ni siquiera tenía una hora de ser la ganadora de la segunda temporada de la casa de los famosos y su ex novios, novios en plural, ya le estaban arruinando la fiesta, sacando su peor lado, el lado machista. Pero ¿saben qué? No se quedó callada. Y dijo, hasta aquí no más, no más silencio. Hoy sí se las canto y se las canto bien. ¡Oh, Dios mío! De la segunda temporada de la casa de los famosos. No, familia, no es así. Jackie y sus compañeros hicieron hincapié que no estaban felices con su éxito. Y no hablo de todos, porque la mayoría sí, excepto por dos. Dos en particular. ¡Dos pargados! ¡Dos! Y qué sorpresa me llevé. Vaya, vaya, diría yo. Sus exes, familia, están ardidos esos hombres. Parece que todavía les arde que los mandaron a freír niguas. ¡Qué tanto, niguos! Que los tiraron como chancla vieja. Familia Lech, uno de ellos, pues ya saben ustedes, ustedes lo vieron, es lo que se ve, Salvador Cervoni, las carotas que hizo cuando lo declararon perdedor. Porque, miren, yo soy de las que pienso que para mí no existe segundo lugar, tercero lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Eso no existe. Existe un ganador y un perdedor. Y si no eres primer lugar, no ganaste. ¡Ganadores o perdonadores! No hay en medio, no hay en gris nada. Eso es la estupidez más grande que podemos pensar de que, ah, sí quedó en segundo lugar, en tercer lugar. No. O ganaste o pierdes, ¿ok? Y Ivonne Montero, la ganadora, el resto perdieron. Y punto. Ahora, el otro es Eduardo Rodríguez. Por una entrevista a familia que sacó su verdadero color. Ahora, miremos primero la mala actitud de Cervoni que no pudo ocultar su molestia cuando supo de que Ivonne Montero había ganado. ¿Cómo se les nota, familia, de que lo que está pensando es, una mujer ganó la primera temporada, esta vez, esa temporada la mía? ¡Gano yo! ¡Va a ganar un hombre! Y ese seré yo porque yo soy el disque segundo lugar. Como se ha perdido, familia, loser es loser, como dice Tamiko. Así es para mí. Así es para mí. ¿Para qué vamos a estar como suavizando el golpe? Porque eso para mí es lo que es. Suavizarte de que eres perdedor dándote el segundo lugar, el tercero, el cuarto, el quinto lugar. ¡No! Aquí perdiste, eres loser, ¿ok? La única ganadora es una, una nomás, que se llevó los 200 mil dólares, que son cuatro millones de pesos, un poco más de eso. Y es Ivonne Montero. Pero lo que más me llama la atención, lo que más me llama la atención, es de que los otros compañeros celebraban a Ivonne. Celebrándola, dándole palabras bonitas y otro retorciéndose de la cólera. No aguantó, no aguantó las ganas de expresar su machismo, su enojo, su cólera. Demostrar que el corazón no tenía más podrido que su propia vida. Hablo de Eduardo Rodríguez. Y vamos a ver ustedes, es que es sorprendente la manera como Ivonne lidia con todo esto, familia Lech. Bueno, primero oigamos al que han tachado de machista, misógino. Se lo han, prácticamente en mi opinión, mi humilde opinión, como dirían, cometió social suicide, o suicidio social. En otras palabras, la gente lo está asesinando con sus palabras en las redes sociales por lo que dijo. Y hay otros en que su madre estaría muy triste y ofendida de escucharlo sinceramente. Imagínense ustedes si la misma madre de Eduardo fuera madre soltera. Imagínense ustedes. Bueno, primero vamos a escuchar cómo se expresó sobre el triunfo de Ivonne. ¿Cómo te sientes? Pues este, bueno, es que te digo, un poco decepcionado que sigan, digo, no decepcionado en general, pero siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras, que bueno, a mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni, y si no fue Toni, pues ser Boni, pero bueno, se vuelve a ganar una mujer jamás de soltera. Ahí está la estrategia. ¿Tú realmente crees que eso es un factor? Sí, bueno, y victimizarse es lo que le ha funcionado en la vida. Qué falta de hombría, diría yo. Qué falta de hombría expresarse así, no solamente de tu mujer, que fue tu mujer, ¿ok? Que es tu ex, que si eso es lo que él piensa de ella, eso solamente refleja lo que él es. ¿Ok? That's it. Bueno, Ivonne escuchó esas palabras durante un, ustedes saben, ese tour que hacen de la ganadora en los diferentes programas, y llevó su, vamos a decir, este drama, llegó hasta la mesa caliente. Y sabiendo cómo es el carácter de Ivonne, sorprendente, ella es muy calmada, no se alborota, y yo siempre escucho las palabras de mi papá, de mi padre, que siempre me dice que el que se enoja primero es el que pierde. Y ella siempre ha mantenido como ese balance, de tratar de no enojarse primero porque ella ganó prácticamente. Todos los que se enojaron, Laura Bosso enojada, Daniela Navarro enojada, terminaron perdiendo. Salvador Cervoni enojado, Eduardo enojado, losers, perdedores. ¿Y quién ganó? La que no se enojó, ¿ok? La que mantuvo la calma. Y eso fue lo que dijo, primero escuchemos cómo ella dijo, hasta aquí no más. Entonces, ¿ok? Ya esto fue lo que aprendí y me llevo de esta casa. ¿Qué significa para ti la casa de los hombros? No, pues entender, o sea, entender que todos tenemos personalidades distintas, que los seres humanos somos muy complejos, y por lo mismo que tenemos personalidades distintas, apreciamos y recibimos las cosas de forma distinta, y no podemos pretender que el de enfrente piense como tú. El valorar el libre albedrío en pensamiento, en acción, en omisión, en palabra, y que para mí me lleva justamente eso, a valorar esa libertad y que habrá cosas que efectivamente voy a cambiar, ser mejor persona, ser mejor mamá, hablar las cosas en su momento, porque yo soy mucha de guardarme las cosas. Sí, porque lo guardas y se hace un abismo en vez de un abismo. Se empieza a hacer una bola de nieve en hablar, hablar en el momento justo para que no se malinterprete, para que no se haga más grande y para que no te afecte tanto también, porque muchas veces por guardar, te duele más por estarlo recordando y guardando. Pues mujer de palabra, y claro que no se iba a quedar callada. Escuchen ustedes cómo le respondió a las mujeres de La Mesa Caliente cuando le dijeron qué pensaba de lo que había dicho Eduardo sobre ella. Bueno, me extraña muchísimo, de verdad, se me hacen palabras de justo eso, de un machista, un poco cobarde de su parte, porque él, después de todo este tiempo que hemos compartido, que él sabe perfecto y conoce perfectamente mi historia, que la ha vivido también, porque se la he expresado en los momentos que llegamos a estar juntos. Y me extraña muchísimo, para mí son palabras de una persona que está dolida, que está molesta, y pues nada, ni modo, aquí estoy. Y esto me hace a mí, sea mamá o no sea mamá, soy una mujer guerrera que se enfrenta a las tribulaciones que la vida le pone de frente y saliendo adelante con mi hija. Porque de qué otra cosa iba yo a hablar, chicas, a quién iba yo a mencionar, si no mi motor de vida, que me hace ser la mujer que soy, que me ha enseñado a ser la mujer que soy en estos últimos años. ¿Escucharon ustedes lo que ella dijo? Ella prácticamente dice, él me conoce muy bien, sabe mi situación muy bien, o sea, convivimos juntos mucho tiempo. Pero según Eduardo, eso no es verdad. No convivieron juntos por mucho tiempo. Ahora, pues tal vez, ¿verdad? Que estuvieron en la casa, pero según él, no es así. Solo escuchen lo que el ex de Ivonne dijo cuando lo eliminaron de la casa de los famosos. Yo tuve una relación de amistad con Ivonne durante veintitantos años. Fuimos compañeros de la escuela, de actuación, salimos, hicimos una gira de teatro. Diez años después, por ahí, hicimos una película, hace como diez años. Y no teníamos relación en personaje, pero estábamos en un hotel, fue la fiesta del cierre de la película, y de repente en la fiesta nos fuimos y estábamos solteros los dos, y tuvimos un encuentro ahí, obvio, ¿no? Pasan tres años y nos volvemos a encontrar solteros los dos, y luego yo tengo una relación de cinco, cuatro años, y cuando terminé esa relación nos encontramos y tuvimos otra. Realmente fue así, y yo creo que al segundo día de compartir con Daniela, es más larga nuestra historia, de Daniela y yo. Siempre le manifesté mi interés, siempre le he deseado lo mejor a ella, y creo que es una buena persona que lucha por su hija. Ella tiene de repente ciertos métodos que yo no estoy de acuerdo con ella, pero bueno, ella las usa para en función a su carrera. Pero sí, yo siempre le dije que entre ella y yo siempre habría una amistad, ¿no? No, pues, wow. Pues según Eduardo, fueron dos acostones, familia. ¿Cómo se dice? Una noche loca, una noche de copas. Prácticamente así, dos noches. Con una gran... Años de por medio. O sea que me encontré una noche, pan, chaca, chaca, chiqui, 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 chaca, y adiós. Años pasaron y de repente, otra noche loca, una noche de copas, chaca, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca, y adiós otra vez más. Así. O sea que ahí nunca hubo relación, literalmente. Según Eduardo. Ahora, ella nos está haciendo sonar como que la relación la tienen de años. Años de conocerse. No hay término medio, familia. Aquí es... ¿A quién le crees? Porque son dos lados extremos. Una relación de años y la otra... Un acostón de una noche. ¿A quién le creemos, familia? ¿A quién le creemos? ¿Qué opinas tú, Yamita? Bien extendida con mucho neón. Para comentar, me encantaría saber. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sea un acostón de una noche, de un medio día, de unos cinco minutos, o quince segundos. O sea... No le da derecho de hablar así como se refiere. De decir que ganó porque es madre del soltero. No sé. Se me hace mala onda eso. Creo que eso no era necesario. ¿Verdad? No era necesario, pero el hombre fue honesto. Está diciendo lo que es. Y ella también. Entonces ahí creo que queda para uno, como el televidente, decir quién tiene la razón. ¿A quién le creen? ¿A quién no? Bueno, familia Lynch, ya saben ustedes, mucho neón a esa opinión. Ahora, si quieren saber los nombres de los que podrían ser los próximos participantes de la casa de los famosos tres, porque ya se están anunciando, ya están sonando nombres, y ya están aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.